El abuso que están haciendo con todos esos presos en ese palacio, se van a jogar esos presos, de ahí sale bajo, de ahí sale de todo, y esos presos sudando a gota goida, porque se van a jogar ahí los presos. Adiós por donde está el cuñado mío, hay como 18 ahí, y se van a jogar ahí, le pusieron toda esa droga sin venderla, están abusando de la gente, poniéndole droga sin ellos venderla. Eso es un abuso que ellos están haciendo, como que la policía cree que ellos no tienen hijos, ellos no tienen hijos, para hacerle todo eso a la gente. No, es que le den más higiene a ese palacio de justicia, porque de ahí sale bajo, a miau, sale de todo, que le pongan hasta un abanico, que no son perros, son gente humana que sienten igual que uno.